Con el afán de animar a sus estudiantes, Cuenca Fútbol Club ha planificado un micro campeonato interno para todas las categorías este sábado 10 de marzo. Uno de los objetivos es conocer el nivel de cada jugador para continuar con su preparación. Sí, eso es parte clave del proyecto que tenemos. Nosotros armamos una modalidad que tiene entrenamiento, torneos, aparte del torneo interno vamos a competir en torneos nacionales, internacionales y torneos locales también que se dan aquí en el Azuay. Posiblemente el torneo se extienda hasta el domingo dependiendo del clima y la cantidad de equipos listos. Nosotros tenemos 52 equipos, estamos haciendo una invitación a 4 equipos para completar ciertos grupos, tenemos desde la sub 5 hasta la 18. Cada categoría va a ser dividida en los equipos según el número de alumnos que tenemos y en los que nos falta un equipo vamos a hacer una invitación. La idea es que los alumnos evolucionen y tomen ritmo competitivo para el resto de campeonatos. De esta manera se asegura el aprendizaje en cada categoría. Sí, aparte de los torneos y los partidos nosotros hacemos pruebas. Ya se realizó en la primera semana la primera prueba que los entrenadores miden desde velocidad a control del balón y todo eso. Y durante el año se hacen 3 pruebas para que justamente puedan verse el avance de cada alumno. Estefanía Álvarez, Deporte B. Seguimos a la derecha, seguimos a la derecha, seguimos a la derecha, seguimos a la izquierda, vamos.